¿Qué? ¿Tú entras conmigo mensal? ¡No puedo! ¿Qué? ¡No sé! Ya sé que son unos lentes y luego ¿qué? ¡Eh! Dile, cállate, Arely. ¡Cállate! Tú. ¿Cómo me dijiste? ¿Por qué me dijiste? ¿Cómo me dijiste? ¡Peneta! Mami se va a dar cuenta. ¡Peneta! ¡Peneta! ¿Cómo me dijiste tú, Mami? ¿Cómo me dijiste? Dile, Cami, ¿cómo me dijiste? ¡Peneta! Estas son las palabras que una niña de dos años sabe. Vamos a ver qué más dice. ¿Cómo? ¿Tú te pareces a Conan? ¡Mire, yo no soy Conan! ¡Conan, soy Conan! ¡Tú! 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 ¡Tú novia es Tuntún! ¿Tienes tu novio? ¡Mira, Tépeton! ¡Sí! ¡Di adiós, Comayé! ¡Dile adiós! ¡Dile aquí adiós! ¡Di adiós, Comayé! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué chaval! ¡Tú! ¡Te está durmiendo! ¡Dile, Belín! ¡Ay, Tomaya! ¡Yo te quiero mucho, Comayé! ¡Yo también! ¡Pero te estás durmiendo, Comayé! ¡Dile, Macalía! ¡Váquese paqueta! ¡No está dorada! ¡Dile!